¿Qué tal? Les saludamos desde nuestra web www.hogaresdelapatria.com.ve Esta nueva cita es para hablarles de la billetera móvil y el pago de los CLAP o de cualquier otro servicio público a través del carné de la patria. La billetera móvil es una aplicación que te permite el pago sin utilizar efectivo, sin utilizar transferencias, sin utilizar bancos, sin utilizar tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Ninguno de estos elementos bancarizados solamente con el carné de la patria ya es suficiente para pagar, sobre todo los CLAP. Nació para pagar los CLAP en esta primera fase. Entonces en este pequeño tutorial te voy a dar las claves para que entiendas de qué se trata la billetera móvil. El paso número uno que debemos tomar en consideración es descargar la aplicación. Allí en el video o debajo en la descripción te dejo todas las direcciones web para la descarga y el entendimiento de esta aplicación. Paso número uno, descargar la aplicación. Paso número dos, hay que registrarse. ¿Cómo me registro? Me puedo registrar desde la página web de la página billetera móvil punto gov punto ve. Me puedo registrar con mi teléfono celular descargando la aplicación. Es decir, tengo esas dos modalidades. El paso número tres es recarga de saldo. ¿Cómo me recargo? ¿Cómo recargo yo o cómo le meto dinero electrónico? Vamos a hablarlo así al carné de la patria. El carné de la patria tiene por detrás un código QR. Ese código QR o ese carné de la patria, usted va a un banco del Estado, Tesoro, Bicentenario o Venezuela y desde las taquillas habilitadas para tales fines le van a hacer la recarga. Usted va como comprar una tarjeta telefónica y recargar su teléfono igualito. Usted va y dice deme 20 mil, deme 100 mil, deme un millón en recarga para mi carné de la patria. El operador simplemente con su código QR registra todos sus datos y usted entrega el dinero al operador que queda cargado directamente en su carné de la patria que va a fungir como una tarjeta de débito, como una tarjeta de crédito, para ponerlo más sencillo. Otra de las utilidades, ha dicho el gobierno nacional que tiene esta billetera móvil, es pagar los servicios públicos, electricidad, agua, teléfonos, teléfonos móviles. Todavía no se ha desarrollado en su totalidad para estos servicios. El primer servicio que se va a poder pagar, y ya hay tres estados en el plan piloto, COGED, Aragua, Distrito Capital, entre otros, es los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Esos CLAP usted los va a poder pagar con el carné de la patria. ¿Cómo se paga esto? Usted ya, recargado su carné de la patria, va al centro de producción o va a la persona que le va a entregar el CLAP. Esa persona tiene un teléfono inteligente, mediante el cual, con la aplicación billetera móvil, va a escanear su código QR y va a debitar o a descontar el precio del CLAP. Por ejemplo, si el CLAP cuesta $20,000, $50,000, lo que sea, de una vez en su tarjeta de su carné de la patria, le hacen el débito y le manda un mensaje a su celular y al celular del comprador. Hay un comprador y hay un vendedor. Usted es el comprador y hay un vendedor que le va a vender el CLAP, que también debe estar registrado. Oígase bien, tanto comprador como vendedor deben estar registrado en billetera móvil.gov.be para poder realizar la transacción. Otro punto importante que hay que destacar es que debes tener para el registro tu carné de la patria. Es muy importante que tengas el carné de la patria porque durante el registro, porque te va a pedir el código QR, te va a pedir el serial y te va a pedir algunos otros datos muy básicos como tu número de cédula y como tu clave o contraseña que vas a crear para efectivamente darle una capa de seguridad a tu billetera móvil. Ojo, atención con este dato que les voy a dar. Hay días de registro. No te puedes registrar cualquier día de la semana porque en esta primera fase, como se están construyendo o elaborando todo lo que tiene que ver con el área de servidores, haciéndolo cada día más robusto a través de CanTV, ellos decidieron que en esta primera fase, para evitar la avalancha de personas que se van a registrar y para que los servidores estén más o menos correctamente funcionando, los siguientes días son, vas a registrarte de acuerdo a tu número de cédula de identidad. El día lunes corresponde al 0 y al 5, el día martes al 1 y al 6, el día miércoles, el 2 y el 7, el día jueves 3 y 8 y el día viernes 4 y 9. Si no lograste registrarte en ninguno de esos días o ese día en particular que te toque a ti, se va a habilitar los fines de semana para sábado y domingo con los dígitos del 0 al 4 para el sábado 0 al 4 y el domingo del 5 al 9. No olvides dejar cualquier duda que nosotros intentaremos responder a la brevedad de acuerdo al tiempo que tengamos y a la participación de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.